Continuando con estos tips, pensando en la pesca del lenguado, vimos anzuelo tensor y un triple. Vamos a atar ahora dos anzuelos simples, a modo de tándem. Podríamos colocar un anzuelo corredizo y fijo el de abajo, pero vamos a hacer una atada rápida, como si en el lugar de pesca nos sorprende una situación que nos quedamos sin brazoladas o sin línea. Así que ponemos un anzuelo y le vamos a hacer una atada simple. Cuatro vueltas, ceñimos, llevamos la atadura hacia el ojal. ¿Está bien? Hacemos nuevamente otro lazo, colocamos el segundo anzuelo, a la altura de la lanceta y la pata. Y empezamos a hacer la misma atadura. Cuatro vueltas, ceñimos, ubicamos. El prolijo, el corte. Y esa sería una manera de tener anzuelos en tándem. Se podría hacer acá un pequeño nudo corredizo para que quede más paralelo, no es fundamental. Y así, en un alfajorcito, podemos tener preparadas unas cuantas brazoladas por una cuestión de emergencia. Sacamos y colocamos. Música 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 ¡Gracias!